Alondra de mi Mi vida consuela con tu canto La amarga desventura que existe en mi ser Ella se fue muy lejos dejando aquí en mi alma Un corazón herido, un marcito de ilusión Dile que vuelva pronto si no me ha olvidado Alondra de mi vida, hazla pronto volver Música Me siento aburrido, cansado de la vida Mi triste existencia quisiera terminar Se encuentra abandonado aquel nido de amores El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que mis ojos a solas ha brotado Son golas muy amargas de pena y soledad Se encuentra abandonado aquel nido de amores El frío de tu ausencia no puedo soportar El llanto que mis ojos a solas ha brotado Son golas muy amargas de pena y soledad Son golas muy amargas de pena y soledad Son golas muy amargas de pena y soledad Son golas muy amargas de pena y soledad